Yo soy mi equipo, por la imagen, por el juego, por el fútbol, porque veníamos con muchas adversidades, hemos tenido que inventarnos y cambiar incluso jugadores de puestos para poder compensar esa debilidad que teníamos por la falta de centrales y creo que han hecho un gran partido en nuestros jugadores, de la línea atrás, creo que el equipo ha tenido personalidad. Ha sido un partido que ha habido de todo, porque antes del 1-0 creo que ha habido opciones para los dos equipos, para hacer gol, un gol anulado, un gol en el último suspiro de la primera parte, luego creo que la segunda parte, creo que hicimos, ya te digo, un muy buen inicio, no solo por el gol, sino porque tuvimos opciones, incluso hacer un gol más, y luego es cierto que al final llegamos muy justos por el calor, por el físico, porque las piernas ya no sirvan bien y hemos dicho, desgraciadamente, pues esa jugada en el descuento del descuento, pues en esa última jugada del partido, tras justo hacemos el cambio también y justo el interámbito que Borja Gasol tiene que seguir fuera y no deja de entrar, en definitiva un cúmulo de circunstancias, que aunque ahora sea duro y sea cruel ese desenlace, creo que en un futuro va a ser de gran aprendizaje y esto es la segunda, muy buenos equipos, muy buenos jugadores y yo me quedo con que a un Girona que ha estado a punto de acceder a la primera división, pues hemos conseguido ponerlo contra las cuerdas. Bueno, creo que el jugador en el Gordo ha estado muy acertado, en el segundo gol, creo recordar, que era que el palo y entra, es cierto que ha habido algunas acciones, desajustes nuestros, que lo propicia también un poquito, pues las ganas de ganar, el que estamos a 21 de agosto y las piernas y el calor, queríamos que se acabase ya y es verdad que hubo algunos momentos que no elegimos bien en determinadas acciones y luego encima, pues ya te digo, el hecho de que sea la última jugada que perfectamente se podía haber ido el balón fuera o perfectamente Carrillo en esa acción que podíamos evitado fuera de juego y nos hubiésemos reorganizado bien, pese a que en todas las demás acciones Carrillo lo ha hecho fantástico y se ha quedado y nos ha dado oxígeno, al final todo esto creo que sería muy injusto con mis jugadores y se ha sacado la inexperiencia, creo que han dado lo mejor que tenían dentro, creo que el equipo ha hecho tres goles, ha hecho méritos para ganar el partido y creo que hemos sido capaces, ya te digo, durante un gran equipo, pues creo que lo hemos merecido por muchos momentos ganar, no ha podido ser así, creo que es un partido para sacar muy buenas lecciones y aquí hay que aprender rápido, porque esto es así, pero creo que la imagen que hemos dado es para que se sientan orgullosos nuestros aficionados y bueno, y creo que el debut, aunque sea marco, creo que es un buen debut en cuanto a nuestro rendimiento, no en cuanto al resultado y más que nos ha dado, pero sí en cuanto al rendimiento como equipo individualmente. Carlos en jueves tuvo un golpe muy fuerte en la espalda y estuvo llegado un poquito entre algodones, Bernardo también sabéis que se cayó el viernes, Butoba no podía jugar por un tema burocrático, en definitiva ha sido una semana de muchas adversidades, ¿no? ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque creo que lo hemos afrontado con mucha naturalidad, creo que el equipo ha sido capaz de plasmar su personalidad en el juego, creo que hay muchas cosas positivas y bueno, esperemos que Carlos se ponga bien, que estoy seguro que es el golpe que se ha dado durante la semana, que vayamos recuperando gente, que incluso hemos hecho debutar a Fede en San Emeterio como apenas dos entrenamientos con nosotros y al final ir rescatando poco a poco a gente y configurándonos como equipo y la actitud y la mentalidad es la que hemos tenido durante el partido sabiendo que evidentemente hay que mejorar ese tramo final, pero estoy convencido que el fútbol nos lo va a devolver en otro momento. Pues es muy sencillo, nos hemos ganado el derecho de jugar en una categoría profesional, nos hemos ganado el derecho de jugar en segunda A, creo que hay 80 equipos que se caminarían por nosotros y todos los filiales de España, pero estamos nosotros. Y ese es nuestro gran estímulo, nuestra gran motivación. Y yo veo al equipo que tiene la humildad y la capacidad de saber sacar lo positivo de todo esto. Sé que ha sido muy duro, sé que sale a derrota como tú has dicho, aunque no lo es, seguimos conseguido un punto y en la previa he dicho que cada punto lo íbamos a celebrar como una victoria. No nos vamos a quedar solo con lo último, yo creo que hay que quedarse con todo el partido y a lo mejor si el dinero no hubiese marcado antes, pues estaríamos hablando de otro tipo de partidos. Entonces hay que quedarse con lo positivo, que son muchas cosas y como tú bien decías, nuestra juventud es nuestra esencia, volvemos a ser el equipo más joven de la categoría, incluso nuestros fichajes los hacemos pensando en el futuro, es decir, a mí me llamaba la atención cuando nos decían que nosotros hemos hecho una inversión entre determinados jugadores, claro, hay que matizar eso. Nosotros no podemos comparar nuestro tipo de fichajes con lo de los demás equipos, nosotros firmamos para el medio y el largo plazo, nuestro retorno en rendimiento no es como los demás equipos que firman para un retorno inmediato en rendimiento en la categoría, nosotros siempre pensamos un poquito en eso, respetar la edad, 19, 20, 21 años, que se hagan profesionales con nosotros y luego esperar ese rendimiento a medio y largo plazo. ¿Qué ocurre? Que hay que hacerlo a la vez, que vas compitiendo en una categoría como esta y estos son momentos y peajes que todos los equipos los pagan en una categoría tan igualada, pero tú al ser el equipo más joven, pues evidentemente tendrás situaciones de este tipo que estoy convencido de que el equipo con una buena mentalidad para sacarle lo positivo.